Hola chicos como estan el día de hoy aquí en China Line vamos a hacer un nuevo episodio de Assassin's Creed Syndicate ya vamos en el 5% y nada chicos así que vamos a partir de inmediato entonces chicos ya estamos acá tenemos que ver la verdad que es lo que vamos a hacer teníamos creo que estas misiones que no eran que no son principales entonces me voy directamente a las misiones principales si luego ya más adelante decido hacer las misiones secundarias las voy a hacer por ahora yo me acuerdo que en el episodio anterior dije que iba a ir esa misión pero luego de que terminamos el episodio lo estuve pensando bien y solo como lo dije en un comienzo me voy a centrar en lo principal vamos a avanzar en modo historia completo que es la idea y ir mejorando la criminal en el paso del tiempo mediante que vayamos haciendo esta wow me atacaron entonces parece que de la nada me busqué un lío no sé quién será realmente parece que ese es estos tipos son realmente duros no les hago absolutamente nada disculpenme si se queda pegado voy a intentar la verdad que me ha costado bastante nunca me había costado bastante de hecho son creo que más fuertes por decirlo de alguna forma vamos a saltar esto si definitivamente son mucho más fuertes de lo que no sé de lo que esperé que fueran por lo menos esos tipos de ahí son muy fuertes entonces voy a saltar y no voy a ir por ahí voy a ir directamente a la misión creo que me desvíe parece supongo que como les digo más adelante cuando ya cuando ya hayamos completado la misión las otras misiones principales podremos centrarnos en en el otro esto se me estás haciendo ya dos veces que se queda pegado wow entonces segunda vez que me pasa esto no entonces segunda vez que me matan segunda vez que Pierdo la sincronización, voy a ir por el techo creo yo, son zonas restringidas y me ha costado muchísimo pelear contra ellos, no sé, creo que es por el nivel que tienen, pero lo más probable es que sea eso, voy a intentar de que no me vean, esta tipa no me ha visto todavía. Entonces esta así, sola la puedo matar. Ok, no sé por qué está pasando lo que les digo, esta que pasa de que de la nada se me pega, pero se me pega, o sea, de una forma que nunca se me había pegado, voy a entrar acá, nivel 2 y nos dan bastantes cosas, plata y cosas por el resto, vamos a esperar que pase el tiempo, eh, vamos a hacer esta misión. Oh, ¡blaston! Alec, ¿qué es lo que pasa? Yo he estado interceptando nada más de propaganda de la propiedad, de la sootidad y lo que no. No, estoy espere a los grandes, si Starock se continúa... Alec, ¿me prensa? Están amigos de mis amigos, Evie Frye y su hermano, Jacob. Oh, um, Alexander Graham Bell, linguist, inventor, and technical expert. Alec, I have something of a favor to ask you. Can you fix this? Oh, looks like the casing is cracked. Oh, comes apart. I see. Could have used one of these to fit my fuses on top of Big Ben. Alec is installing a new telegraph line for our Free Press Association. To combat this static telegraph company. Now, if I can mend the fuses connecting independent lines from Big Ben, it will be weakened. Only, we are somewhat at a handicap. And, there. Oh, I have removed the mechanism so it may work with your bracer. I'll put it to use immediately. Jacob, wait. Mr. Bell, allow me to help you with your fuses. Oh, you will not think me too proud to accept Miss Fry. Oh, we can use my carriage if you'd be so good as to order Enzo. Hmm. I'll take that. I can help you. You really should be here by now. Oh, yes. 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 Me parece que van a invitar a un teléfono Me parece que van a invitar a un teléfono Son Miel 9 Entonces me dice LB Esto es como una nueva herramienta que nos han dado Te voy a llevar relativamente así Por lo menos hasta donde pueda la verdad Supongo que puedo subir hasta la punta Entonces Realmente siempre me ha impresionado como suben estos tipos O esta chica como parkour así Pero a un nivel Dios Entonces creo que es acá abajo Ni siquiera es como que En otro sitio Entonces voy a instalar acá esto Que es para su teléfono creo De meter señales o algo por el estilo Y Me pareciera que es como que No va a ser tan difícil La verdad Por lo menos este no Con eso nos ahorramos un montón de tiempo Pensé que nos íbamos a morar más en llegar ahí Entonces Ahora hay que llegar al edificio Que está allá Ok Me pegue un poquito Pero No sé Nada que me pueda hacer demasiado daño Entonces voy a intentar subir acá arriba Y tirarla desde esta punta a la otra Así agarra más altura Así agarra más altura Si Entonces Vámonos Genial ¿Han visto eso? Agarra como que vuelo Nos vamos a subir a la punta Nos vamos a subir a la punta Y si De acá arriba Vamos a poder Tirarnos allá O por lo menos intentar Ni idea Ok 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 De aquí ya ha sido Vamos a poder subir Definitivamente Con esto nos va A llevar Hasta arriba Y esto está Por acá Sé que es Súper poco Pero Es preferible hacerlo así Creo que no salgo dañado Sé Estamos bien Hemos terminado de poner Hemos terminado de poner Este momento En realidad es bajar Esto es bajar es bajar Porque por el momento no tenemos Nada donde agarrarlos Entonces a lo mejor ahí podríamos agarrarnos, pero parece que no, entonces voy a tirarme para allá, aunque estoy con el tiempo, pero bueno. Quiero terminar esta misión, lo más probable es que este episodio salga un poquito más largo de lo común, se fue a correr por acá y ver hasta dónde puedo llegar rápido la verdad. A lo mejor por aquí podría llegar un poco más rápido. Vamos a tratar de subir. Por acá voy a pegar el carro. Claro porque si voy caminando es verdad que me voy a enamorar demasiado. Demasiado, así que voy a intentar subir lo más rápido posible y luego tirar algo para allá. Vamos, estamos bien. Entonces esta arma sirve un montón la verdad. Aunque ha bajado bastante el uso de FPS, o sea el rendimiento. A pesar de eso igual podemos jugar. Tengo que volver a ese edificio y al auto. Entonces no sé si fue la mejor elección. Ahora sí voy a bajar. Voy a bajar por este lado porque de lo contrario voy a entrar en un recinto recinto privado. Todo esto de recinto es privado. Estaríamos listos. Así que nada chicos, ya saben. Sufías si me quedan en la carrera. Déjenme like este video. Comenten bajo él. Y saben que bajo mi manera hay un link que dice unirte al equipo. Los voy a llevar a la página de TGN. Ahí pueden mandarle un correo a TGN y desde ahí ver si los aceptan en el equipo o no. Si los aceptaran en el equipo ya saben que tienen que leer el contrato antes de todo. Léanlo. Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren. Y eso chicos. Nos vemos en un próximo episodio de Assassin's Creed Syndicate. ¡Suscríbete!